Música Buenos días a todos Hoy vamos a hacer una cosita sencilla Vamos a hacer unos palitos con coco y crema de avellanas Y vamos a necesitar una lámina de hojaldre 35 gramos de crema de chocolate y avellanas Que vienen a ser dos cucharadas soperas Que es la nocilla Para que os hagáis una idea de lo que es Una cuchara de y media de coco rallado Un huevo pequeño que utilizaremos la yema para pintar después el hojaldre Media cucharada sopera de leche Y chocolate negro Que es este Para la cobertura de encima Lo disolveremos y decoraremos después el hojaldre Aquí hay unos 30 gramos aproximadamente Pues vamos a empezar su elaboración En primer lugar lo que vamos a hacer va a ser Coger la crema de cacao y el coco Lo vamos a mezclar Y hacer una mezcla homogénea Que esté todo bien integrado Ya lo tenemos Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser coger el hojaldre Estirarlo y cortar rectángulos Para hacer los rollitos Lo estiramos bien Lo cortamos por la mitad Y cortamos rectángulos Voy a mirar que me salgan al menos Para 8 Vale, así Y Cuidado Vale Ya los tenemos Ahora vamos a coger La crema Que tenemos preparada Y vamos a poner un poco En cada rollito En la punta No mucho, eh Para que no se haga en paragoso Así Y Y lo enrollamos Con mucho cuidado Enrollamos los palitos Ahí está A ver Que este no se ha cortado Y ya tendremos Nuestro primer palito Ahora el siguiente Y así Pues con todos Mirad Mirad Otra manera también de hacerlo Es doblando Las puntas Un centímetro Más o menos Hacia adentro ¿Veis? Y Después Lo enrollamos Así también Evitaremos Que se nos salga A la hora de hornear El chocolate Por las puntas Y parece que queda Hasta incluso Mejor acabado Hemos separado Las yemas De las claras Y me he quedado Con la yema La clara la he guardado Porque después haré Un merengue Y echamos La leche Y Lo mezclamos bien Para después pintar Nuestros rollitos Vale, lo tenemos Busco el pincel Y pintamos los palitos Mientras Ahora lo que vamos a hacer Va a ser pintarlos Mientras estamos Haciendo esto Hemos empezado Con los palitos Yo he puesto El horno A calentar Se me olvida Deciroslo Está calentándose A 200 Grados Y después Cuando los tengamos Preparados Los hornearemos Trece minutos Ya están horneados ¿Veis? Aquí se nos ha Reventado Uno Dejaremos Que se seque Bueno, que se seque Que se enfríe Pero estos son Los que no hemos Doblado la punta ¿Veis? Los que hemos Doblado la punta Han quedado Mucho mejor Pues ahora Esperaremos Que se enfríen Y el chocolate Que teníamos Reservado Lo disolveremos Para decorar Podéis utilizar Chocolate negro Incluso también Chocolate blanco Yo el chocolate blanco Le han salido patitas Porque en mi casa No está Y había Así que lo haré Así que lo haré Con chocolate negro He puesto El chocolate Aquí Y ahora Lo voy a disolver En el microondas Como siempre Os digo A espacios de tiempo Muy cortos Para que no se nos queme Vamos a ello Ya los tenemos Disuelto Y lo hemos puesto En una pequeña Manga pastelera Y ahora Con cuidado Le hacemos La forma Ahí El siguiente Si lo hubiésemos hecho A lo mejor Con chocolate blanco Resaltaría más Pero bueno Tampoco queda mal Y ahora dejaremos Que este chocolate Se endurezca Pues esta ha sido Nuestra receta de hoy Palitos Con crema De chocolate Y avianas Y coco Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta